Es una foto manipulada, es lo que han dicho varios medios de comunicación sobre esta imagen publicada en la cuenta oficial del príncipe y la princesa de Gales, donde aparece Kate Middleton acompañada de sus hijos. La fotografía fue publicada por el Día de las Madres que se celebra este 10 de marzo en el Reino Unido. El mensaje escrito por el príncipe William dice, y cito, gracias por sus buenos deseos de apoyo continuo durante los últimos dos meses y feliz Día de las Madres. Sin embargo, agencias como la AP han señalado que tras una revisión se encontró una manipulación en la fuente. ¿Pero a qué se debe todo el escepticismo en torno a la princesa? Es a raíz de sus problemas de salud desde que fue sometida a una cirugía abdominal. Desde entonces no se le ha visto públicamente. Medios como AP, Reuters y AFP determinaron que la imagen no puede ser utilizada como confiable en los medios de comunicación. Uno de los puntos de duda es la alineación de la mano izquierda de la princesa Charlotte. ¿Tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios y sígueme para no perderte las noticias. Y hasta la próxima.